¿Cómo cerrar un trato? Una pregunta que siempre está acá en YouTube y te invito a que participes y que nos hagas preguntas y que te inscribas acá. Pero es que, el punto número uno, como lo hice en mi libro que está saliendo ahora, es identificar el dolor de la contraparte. Tenemos que identificar la necesidad, pero no solo la necesidad, porque la necesidad me la pueden decir. Yo tengo que identificar la necesidad, tengo que identificar cuál es el problema, cuál es el dolor que está teniendo. Porque si yo identifico y yo soluciono ese dolor, voy a cerrar un buen trato. Ahí está la diferencia. Después, punto uno, otro tema. ¿Tenés claro cuál es el valor agregado que estás dando por tu servicio? ¿Cuál es el valor agregado que es lo que se está llevando? ¿Por qué él va a hacer algo, va a hacer un acuerdo con vos que es mejor que con tu competencia? Eso tenemos que saberlo, tenemos que trabajar y tenemos que saber, si tenemos debilidades, ponelas en la mesa. Pero mostrar las fortalezas y trabajar, demostrarle que lo vamos a hacer mejor que el otro. Esos son puntos para cerrar el trato, tenemos que cerrar el acuerdo. Y algo que muchos negociadores cometen el gran error, lo explico en mi libro, es que ellos van y van directamente a cualquier parte de la empresa. Si vos querés lograr acuerdos, cerrar tratos, anda con los más altos. No tengas miedo a presentar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo. No tengas miedo, deja que ellos te evalúen. Deja que ellos, pero si podés tener un contacto con el CEO, con el CFO, con el CIO, con cualquiera de ellos, tenés que llevar. Entrá por la gran puerta, por la puerta grande. No le temas miedo a explicar. ¿Por qué? Porque si vos empezás a dudar en tu producto y servicio, imagínate el otro. Imagínate tu contraparte. Si vos no estás con una presentación que se dice, che, ¿se la podés presentar al CEO? Oh, claro, por supuesto, dale. Ahora, si no es esas tus condiciones, tenés que trabajar más. Perdóname, pero no has identificado el dolor, no has identificado el problema, no sabes cuál es el valor agregado que estás dando. Entonces te va a ir mal. Otro tema, otro tema que es clave. El sentido del humor, el sentido de alegría, trae y radia algo positivo en la mesa. Tener cuidado, llamar a la gente por su nombre, respetarlos y da esa sinergia que da cuando alguien es amistoso, cuando alguien tiene buenas intenciones. Eso se ve, eso se nota. Y uno de los grandes problemas es que por ahí están tan nerviosos que no logran esa conexión. Tenemos que conectarnos ser humano con ser humano, por eso, pregunta el nombre, no tengas miedo. Así sea el CEO, pregunta el nombre, llamalo por el nombre, decirle eso, contacta, busca cuáles son las similitudes que tenés con la gente que vas a reunirte, ¿no? Utiliza la empatía, la empatía es para comprender y ser comprendido. Pero lo más importante es comprender primero. Tenemos que comprender al otro, tenemos que ganar la confianza del otro. ¿Y cómo la vamos a ganar? Justamente trabajando con ellos, demostrándole a ellos que nosotros estamos acá para servir, para ver, él es el héroe, él es la persona más importante de la mesa. ¿Cómo yo puedo ayudar a eso? Yo estoy tratando de cerrar el trato y estas son las mejores claves para cerrar el trato. Los tratos se cierran cuando hay esa conexión, cuando saben que tenemos ese valor agregado, cuando estamos dando. Y, obviamente, en toda negociación primero, tenemos que trabajar en forma cooperativa, tenemos que cooperar, tenemos que hacerles entender que estamos cooperando, que estamos trabajando. Hay momentos en que sí, en que luego vamos a estar un poco competitivos, vamos a decir, bueno, no, nosotros necesitamos tal cosa, tal otra. Vamos a exigir lo que hace falta, ¿para qué? Para poder solucionarle el dolor a mi contraparte. Eso es lo que él quiere, eso es lo que voy a hacer. Vamos a traer valor agregado a la mesa, vamos a darle, vamos a hacerlo sentir bien y vamos a trabajar de forma tal que los resultados nuestros van a facilitar la implementación. Bueno, ¿cuántas veces hemos estado en negociaciones donde no se da la implementación y hay que renegociar todo de nuevo? ¿Por qué? Porque no se trabajó bien. Toda negociación, para que esté, no nos hace falta confiar entre nosotros. No nos hace falta, lo que nos hace falta es ese compromiso de que la implementación se ponga en marcha. Que podamos lograr eso que tanto estamos anhelando. Por eso, te invito a que sigas estas claves para cerrar un trato, ¿no? Y mira otros, otros videos. Ah, perdón, no te, no, no, no te mostré. Acá, fíjate acá, acá está el canal. Yo no sé si ya te has suscrito, si no, suscríbete al canal. Hay más de 500 videos que vas a poder ver con todo este tipo de temas. Y además, ¿no? Además, te invito a que formes parte de los Masterclass. Los Masterclass son todos los martes a las 18 horas, hora del este de los Estados Unidos. Pones tu nombre, tu dirección, y acá entras a un grupo VIP, donde ese grupo le mandamos el link de Zoom. Por eso hacemos eso. Y podés participar en una comunidad privada en Facebook para conocer otra gente como vos, otros líderes. Por eso, te invito. Es fundamental para los líderes tener buenos contactos en todas partes del mundo. Para que nos ayuden y para discutir esto. Cuando estemos en las Masterclass, discutimos distintos problemas que distintos ejecutivos, distintos gerentes, distintos líderes tienen en distintas partes del mundo. ¿Qué ayuda a quién? A todo el mundo nos ayuda. Todos nos beneficiamos de ese tipo de preguntas. Por eso, no te olvides, para cerrar un trato, seguir estos consejos, son claves. Y te invito todos los martes, todos los martes que vengas en vivo, en vivo acá al Instituto de Negociación. Suscríbete y te va a llegar el link. Y suscríbete al canal nuestro de YouTube. Te va a ayudar muchísimo a mejorar tus negociaciones. Hasta luego. Gracias.